Hola que tal, pues en este video vamos a tratar sobre que ofrece cada juego, el Call of Duty Vanguard y el Battlefield 2042 de cara a que si estáis dudando, porque no sabéis que juego compraros, pues que sepáis un poquito lo que vais a encontrar en cada juego y vosotros ya acorde a lo que os prefiráis, pues elegís uno u otro bueno este año los dos son juegazos, pero auténticos juegazos pero tienen sus diferencias, entonces la primera de todas es si vas a querer jugarlo puramente online, el Battlefield es una buena opción de primeras si lo que quieres es campaña, el Call of Duty Vanguard ¿por qué? porque este año Battlefield no tiene campaña tiene un trasfondo que de hecho irás conociendo conforme vas jugando partidas online hay una pequeña intro en cada mapa y tal, pero no tiene campaña como tal en cambio la campaña del Vanguard sí que es cierto que es cortita, pero es una campaña que está muy chula a mí me está gustando mucho, y si te gustan los juegos para tener su campañita y tal pues que sepas que Battlefield no ofrece campaña, ¿vale? Call of Duty sí otro aspecto a tener en cuenta es si sueles jugar solo, ¿vale? porque no coincides con tus amigos en el horario, ya hay algún momento en el que es difícil coincidir con la gente pues si sueles jugar más solo que acompañado, yo te aconsejaría que te pillaras el Call of Duty el Battlefield también se puede disfrutar jugándolo solo, ¿vale? no nos equivoquemos, pero sí que es cierto que está pensado, ¿vale? todo su modo de juego, sus roles y tal están pensados para las patrullas y jugar con gente, ¿vale? sobre todo si son conocidos mejor entonces es un handicap que yo creo que tendrías que tener en cuenta a la hora de elegir porque si vas a jugar más tiempo solo, quizás sea menos frustrante pillarte el Call of Duty que vierte el Battlefield, porque si en una partida no das con una patrulla que haga juego en equipo y te cruzas con patrullas que van en coordinadas, que lo harás, te cruzarás con ellos te van a reventar y vas a estar más tiempo bateando el mapa y corriendo como el pobre de gracia se queba sin saber lo que le está cayendo encima y te van a estar matando y es frustrante, ¿vale? otro punto más es que Battlefield, sus mapas y sus modos de juego son por objetivos, ¿vale? aquí no es tan importante el mata-mata, ¿vale? el matar y matar sino los objetivos, ¿vale? hay algo por encima de tu estadística y de tu clasificación que es cumplir objetivos en cambio en el Call of Duty no en el Call of Duty es matar-matar, rachas de bajas, ¿vale? como estás viendo aquí ¡ojo, eh! ¡ojo! ¡ojo! pues eso, Carlos Duty es más desenfadado, ¿vale? de matar, pim, pam, pim, pam me da igual todo, me mata, da igual vuelvo a salir y te reviento, ¿vale? es así entonces que también tengas en cuenta eso, ¿qué es lo que más te gusta a ti? jugar por objetivos, ir a por algo en común con tu gente, coordinándote con cierta estrategia o ir en plan loco para adelante y disparándote lo que se mueve, ¿sabes? es algo que también debes tener en cuenta a la hora de elegir los mapas, los mapas en Battlefield son enormes, ¿vale? pero enormes de grande y en Call of Duty son pequeñitos y son mapas más de careo, ¿vale? de CQC, ¿vale? esto también crea otra diferencia entre los dos juegos que es que obviamente en Battlefield, a ser mapas tan grandes se permite el poder usar vehículos, ya sea terrestres, aéreos, ¿vale? incluso anfibios y entonces pues tiene ese aliciente, ¿vale? de vehículos también eso implica que tanto los puedes llevar como te los puedes encontrar en definitiva Battlefield siempre a buscar la guerra total, ¿vale? que es en plan un caos brutal, ¿vale? en el mapa es un caos pero bestial, de hecho el sonido yo, si os lo compráis o lo tenéis ya os aconsejo cambiar el sonido al modo grabación de guerra o cintas de guerra que vamos, que es brutal como suena eso, ¿eh? es una salvajada o sea, cuando te ves metido en un combate ahí de un helicóptero pegando tiros y tal es bestial, ¿eh? bestial tema de la ambientación, como sabéis Call of Duty Vanguard se ambienta en la Segunda Guerra Mundial ¿vale? con lo cual tienes ese tipo de armamento sería cierto que es una guerra mundial un poco rara, ¿no? esa mirilla obviamente no existía, ¿no? las miras refleje pero bueno, tiene esa ambientación, ¿no? de Segunda Guerra Mundial es que ahí me encanta o sea, me apasiona y además la ambientación es brutal de Vanguard, de verdad, es un juegazo y Battlefield se ambienta en un futuro, en 2042, con armas más actuales y también futuras con lo cual también es un aliciente que quizá habría que tener presente, ¿vale? a la hora de elegir Call of Duty Vanguard también ha metido novedades bastante suculentes sobre todo en el tema de la armería, se pueden configurar las armas mucho, pero mucho o sea, te puedes crear, yo que sé, con un mismo arma un montonazo de roles gracias a los 10 slots que tenemos disponibles para personalizar ya sabéis, incluso tipo de munición, bueno, una pasada, está muy muy currado luego aparte también le han metido algo de destrucción, ¿vale? no es que sea la panacea, pero es algo muy novedoso en la franquicia y se agradece, o sea, hay veces que te refugias detrás de una caja y te revientan la caja básicamente, está muy guapo luego también hay zonas en las que el mapa al principio tiene unas coberturas que luego desaparecen o incluso tiene paredes que las puedes tirar y cruzar por ahí la verdad que es un detallito que parece que no, pero se agradece luego aparte también en el Call of Duty tenéis que tener en cuenta el tema del modo zombies, ¿vale? el modo de juego de los zombies que también está hecho por Treyarch que, bueno, es un aliciente que no ofrece Battlefield y que si tenéis en Call of Duty, si os gusta el tema de los zombies y en plan cooperativo con gente y tal los desafíos que tiene, las misiones y desbloquear las armas, camuflajes y toda la pesca pues, oye, también hay que tenerlo en cuenta los dos títulos tienen el concepto de operador, ¿vale? que es un personaje que tú te eliges, ¿vale? ya no hay tanto las facciones como antiguamente o incluso aquí en el Battlefield que existían roles si te coges ingeniero eras ese monigote y tenías esas opciones y punto, pelota se acabó pues aquí no, aquí lo han cambiado, entiendo que lo han copiado un poquito de Call of Duty porque al final lo que a la comunidad le gusta es lo que quiere coger o sea, yo la gente está indignada, es que el médico antes era médico y el asalto, el asalto y el apoyo, apoyo, me parece estupendo, ¿eh? pero tío, hay que evolucionar los juegos, o sea y todo lo que sea para mejor tío, bienvenido sea o sea, a mí me encanta poder cogerme a la médico y llevar un lanzapepino, o sea, es lo que te quiero decir porque veo que en esa partida hay mucho tanque pero es que yo quiero curar a mis compañeros y mis compañeros sudan de cogerse antitanque o sea, lo que te digo pues tío, me encanta, o sea, de verdad para mí ha sido todo un acierto luego aparte en el Battlefield los operadores tienen un rol añadido que es que tienen una habilidad especial cada operador o sea, tú te puedes coger a la médico el rol que tiene es una pistolita que te... o sea, tiene una habilidad especial y luego como un rol, ¿vale? como una habilidad secundaria la habilidad especial de la médico es que te tira con una pistolita a distancia para curarte y luego aparte que te revive con toda la vida creo recordar, ¿vale? tú te puedes coger el kit de médico y también revives a la gente pero no tienes ni la pistolita ni el bonus de que te revives a la gente a 100% luego hay otro que también revive el nomás como se llama que se llama Ángel que también revive pero es que además te revive con placas de blindaje o sea, es lo que te quiero decir que tú te puedes coger ingeniero curando la peña pero no la revives con blindaje luego hay otro que te pone torretillas en fin, que no es solo cogerte el monito porque este aspecto me gusta más, tío no, no, es que tiene también sus roles y está muy chulo hay otra que tiene como un wallhack de casa o sea, brutal muy chulo, muy chulo la verdad que es muy guapo otra de las novedades que ha metido Battlefield ha sido el modo portal que es un modo en el que puedes personalizar y crear tu propio servidor pues diciendo vamos solo con cuchillo o vamos solo con defibrilador y además va a ser de la segunda guerra mundial cojo de Battlefield 1942 o de Battlefield 3 o de Battlefield Company 2 pues te puedes crear modos y de hecho la comunidad ya está empezando a crear cositas y creo que eso puede dar mucho juego otro aspecto que se me ha olvidado comentar de los mapas es que el clima es cambiante lo mismo se te aparece una tormenta de arena que un tornado en el centro del mapa Battlefield también tiene su armería como en otras entregas esto no es nuevo pero sí que es cierto que la armería la han mejorado y es que te permite elegir para el mismo accesorio diferentes variantes y lo vais a ver ahora por ejemplo en mirillas yo puedo elegir tres ¿lo veis? puedo elegir tres mirillas de todas las que yo desbloqueo yo puedo elegir la mirilla que quiera ¿vale? aquí de momento he desbloqueado solo este pues las elijo y lo mismo puedo hacer con el resto de accesorios tanto el cañón como el cargador como el acople ¿esto qué ventaja tiene? que luego en el campo de batalla en función de la necesidad yo puedo cambiar por ejemplo imagínate que tengo un enemigo que está muy lejos pues puedo cambiar la mirilla poner una mirilla con mayor aumento solo para ese momento lo mato vuelvo a cambiar la mirilla a 1,5 por ejemplo de aumento y sigo hacia adelante sin ningún problema o sea conforme la necesidad te lo exige tú personalizas el arma in situ guapísimo eso a mí me encanta otra cosa muy chula que tiene este Call of Duty de este año es que puedes elegir el ritmo que a mí me ha gustado mucho de hecho ese tema porque hay veces que sí que es cierto que cuantos más jugadores en Battlefield por ejemplo hay 128 jugadores que es un caos brutalísimo en consolas de nueva generación en consolas de el Play 4 y equipos tienes la mitad creo que era pero bueno que aún así es un cojón de gente básicamente entonces hay veces que te apetece una partida más pausada más tranquilito entonces en ese sentido el Call of Duty también te aporta eso el decir bueno pues voy a jugarme una partida más tranquila un 6 vs 6 un 8 vs 8 o no o me apetece una partida más a lo bestia en plan tío lléname la sala de gente y a pegar tiros como un vamos me cojo la escopeta y me quedo solo pues también lo puedes hacer entonces pues nada como decía al principio en realidad son dos juegos diferentes son de la misma temática ¿no? de pegar tiros y tal pero lo que ofrecen es muy diferente ¿vale? entonces en función de lo que tú prefieras espero que los detallitos que os he ido dando os ayuden en esa elección pero en función de lo que tú prefieras pues te vendrá mejor o disfrutarás más un juego u otro ¿vale? o te pillas los dos como yo en mi caso pues digo tío pues si es que me gustan los dos hay veces que me apetece ir a los cerdos ¿vale? ahí pegando tiras sin pensar y en otras que me apetece algo más estratégico y no sé ya depende de cada uno ¿vale? entonces pues nada si hoy vídeo os ha gustado os agradecería que me dejarais un like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!